Música Creibas que no había de ayer Por amor como el que perdí Tan apelo los de ayer Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Volarse quería de mí Claro Malaya quien dijo que Si para morir nací Amigo, les contaré De una acción particular Si me quieren, sé querer Si me olvidan, puedes y olvidar Nomás un orgullo tengo Que el aire le dé rogar Ay, que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Techo a tu lado de vos Música 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 Amigo, les contaré Música Música Nomás un orgullo tengo Que a nadie le ve rogar Ay, que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Ni hasta nunca